Buenas tardes, estamos en el cuartel de bomberos voluntarios para hacer el sorteo del mes de octubre y en el 30 de octubre hacemos el sorteo del extra contado En este sorteo entran los que lo pagó al costado y además este año entran los que lo pagaron por la fe ¿Me echaste bien? Bueno, es de la localidad de Matilde y es María Isabel Unsinger, el número 32 Entonces, te esperamos a la señora María Isabel el lunes para que venga a buscar su premio de una orden de compra de valor por 30.000 pesos Muchísimas gracias a todos por colaborar y los esperamos en diciembre para el próximo sorteo